La historia de Samuel 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 Aquí tenemos a Samuel Vinimos a ver el poema ¿Es Samuel? Es guapo Es guapada Es guapa Es guapa Dile para mi Dile alco a la cámara Dile alco a la cámara Dile alco a la cámara Que guapada Guapísimo Tranquila Guapísimo 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 Música Estaba buscándome Dios, que guapo, mira Mira ese que grande el muchacho Ahí vuelve Ahí vuelve Mira que lo tienes Que tiene aquí Se puede poner la gente Oh, es verdad De aquí parece más lejos De ahí más cerca Son crías Son crías chicas Por ahí está el grande Ahora por ahí ¿Eh? Vamos Está haciendo cosas raras Vamos, vamos Hay que subir, estamos, vamos 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 a entrar a la cueva de los tiburones Samu, dile algo a la cámara Vamos a entrar a la cueva de los tiburones Vamos Estoy nervioso Ahí vamos entrando ¡Tan-tatan! 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 Y vas a un buen dios! Y ahora vamos entrar a la cueva. ¡Uhhh! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uhhh! ¡imb photo que se ha rotado del filtro de blanco! ¡Y ahora no lo dejaron. ¡Ah! ¡Ey ahora no dejaron Strategiasses! Cá!」 ¡No ya te veron! ¡No ya te veron! ¡Yós, que gereon! ¡Nos, que gereon! ¡Yos, que escére! ¡El agudo ya, para ver, acá! oyo Furio Un çalicil Es guapo, tío. Es guapada de la bodega. No sé, Samu, ya lo vimos ahí entrando, ¿sí? Uh, pero guapo, tío. Míralos ahí, Samu, míralos ahí. ¿Dónde está? ¿Para grabarlo? ¿Dónde está? Míralos ahí, míralos ahí atrás, míralos ahí. ¿Dónde está? Abajo, Samu, abajo, yo. Míralos de atrás, míralos, ahí viene, ahí viene. Míralos de atrás, ahí viene, ahí viene. Míralos de atrás, míralos de atrás. ¿Qué, pero qué te hizo? ¡Dios! No, no, no. Tiene la globo serena. Tío. Mira el planta ahí detrás. Mira el planta. Mira. Mira lo que digo. ¿Lo que digo? ¿Lo que digo? Dejale el pie a la mano. Hay una cría aquí. Mira qué tipo de manos. Vámonos. Mira qué tipo de manos. Tiene el toro grande. Vámonos. Mira la narca. Vamos, no. Hombre. Muy, muy grande. Mira este vino a saludarnos. Hola. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, corre, corre! Un pedazo de pescado, este por aquí, por aquí, por este lado. ¡Jum! ¡Ven por este lado! ¡Lamante que lo trajo! ¡Haya pescado ese! ¿Qué opinas del Poema del Mar? El Poema del Mar es el mejor. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¡Eh! ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Qué guapa! ¡Adiós! ¡Estos sí son los que viven! ¡Estos sí son los que viven! ¡Dios! ¡Mira esto! ¡Qué guapa loco! ¡Vamos! ¡Mira, que hay pirañas! ¡Aquí hay pirañas! ¡Son pirañas! ¡Son pirañas! ¡¿En qué?! Ahí decía que eran pirañas. Pues no se parecen nada a pirañas. ¡Papá! 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 ¡Muy madre! ¡Se están mirando, eh! ¡Aro, la cámara, Samu! ¡Tiene algo! ¡No! ¡Esto es la bomba violenta! Gracias.